Este es el puente de Stirling Bridge. Aquí, William Wallace va a derrotar a las fuerzas iniglesas de Eduardo I. La verdad es que en las guerras de Escocia, la realidad escocesa va a ser siempre luchar contra un enemigo foráneo. Primero van a ser los romanos, luego van a ser los anglos, luego van a ser los vikingos, y finalmente también van a ser los ingleses, primero los normandos y luego los plantalleros. Efectivamente, Eduardo I va a querer comerse, absorber a Escocia. Se va a encontrar con una resistencia, con una resistencia que va a elevar a la figura de William Wallace. Sabemos que Mel Gibson convirtió a Wallace en el personaje tal vez más importante de Escocia, en uno de los héroes de la libertad. Pero si bien William Wallace tuvo una importancia, y aquí, en esta batalla de Stirling Bridge, donde va a engañar a las fuerzas y va a atrapar a los ingleses en un loop del río, por lo que va a ganar esta batalla, a pesar de eso, él no es la figura más importante de lo que es la independencia de Escocia. William Wallace le va a dar tiempo a Robert De Pruce para poder organizarse y para poder, en el fondo, enfrentarse a las fuerzas de Eduardo I. A ver, tras ganar aquí, Wallace, junto con Murray, que lo había apoyado, se van a enfrentar a las fuerzas inglesas en Falkyrie, donde no les va a ir tan bien. Y luego esto se van a convertir en una guerra como de montoneros por gran periodo. Finalmente va a ser tomado preso, muerto, condenado a muerte, no solo en una muerte tremenda, sino que además lo van a despedazar y Eduardo lo va a mandar a todas partes de los distintos lugares del reino para que quede claro que nadie puede rebelarse contra él. Tras eso, Robert De Pruce, que había sido elevado a rey una vez que Robert Balliol había sido despojado de su cargo, de alguna manera, por Eduardo I, y no habría querido retomar esto de volver a ser rey porque había quedado muy humillado. Y entonces la iglesia de Escocia va a terminar tomando un rol plurimordial y estableciendo a Robert De Pruce como el nuevo rey. Si el pueblo se ha quedado sin rey, es el pueblo quien puede elegir un nuevo rey. Y efectivamente Robert De Pruce va a pelear por largo tiempo, va a perder a su hermano, su mujer, va a ser hecha prisionera por Eduardo I, va a haber un largo periodo de sufrimiento y un momento en que estas fuerzas que quieren la independencia se van a reflegar hacia las tierras altas. Y finalmente va a lograr bajar y una vez que muere Eduardo I, asume su hijo, que no es lo mismo que el Sanquilargo o el Martillo de los Escoceses, como se lo llama, sino que es mucho más débil y eso va a permitir finalmente el triunfo de De Pruce. Y se va a producir la gran batalla final que es Van Gogh. En ese minuto y tras esa batalla, Escocia va a obtener su independencia. Por un tiempo, al menos, porque la historia de Escocia seguirá siendo una constante de lucha.